¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelia Ortizio y les voy a hablar un poquito sobre reacciones y análisis del tráiler de El Joker, la nueva película de Warner Bros. y DC Comics, protagonizada por Joaquín Fénix, que en este caso va a interpretar a uno de los villanos más icónicos de toda la saga de Batman y quizás de todo DC Comics en general. ¿Qué tal amigos? Tampoco a superhéroes en sí, sino al cine. Y eso me encantó. Referencias a películas, a películas que ya vimos, películas históricas, de todo, pero el cine está muy referenciado en este tráiler. En solo dos minutos ya tenemos un montón de referencias que tenía ganas de compartir con ustedes a través de este video. A ver si lograron notar algunas o si los vieron, no sé. Yo noté muchas y las quería compartir con ustedes. Lo que sí, en este video no voy a hablar de detalles que quizás te perdiste del universo de DC en el tráiler de El Joker, porque yo la verdad mucho de cómics no sé, lo conozco a través de las películas. He leído The Killing Joke, he leído algunos cómics del Joker, pero no conozco tanto como para ponerme ahí uno por uno. Y la verdad es que ya hay bastantes canales de YouTube donde explican ese tipo de cosas, así que vamos a lo cinematográfico. Como saben, esta película en un momento iba a ser producida por Martin Scorsese, sí, el director Martin Scorsese, y si bien él no llegó a la producción general de la película, estuvo medio involucrado en la parte de preproducción, y eso, a ver, si bien no sé cuánta influencia tuvo él en la creación de este personaje y en las decisiones creativas que se tomaron en la película, por lo menos se nota un gran respeto y un gran homenaje a la filmografía de Martin Scorsese, sobre todo a una película sobre también un psicópata llamada Taxi Driver. Si no vieron Taxi Driver, bueno, de más está decir que se las recontra recomiendo, es una de las mejores películas de toda la historia del cine. Y Taxi Driver nos cuenta la historia de un taxista que vive en una nube de soledad y de depresión, casi te diría, un poco porque es un veterano de la guerra de Vietnam, un poco también porque está completamente perdido en una ciudad súper hostil, que es la Nueva York de los años 70, y bueno, el tipo, su mente se va degradando poco a poco hasta que... No les voy a spoilear la película, pero supongo que si les gusta Zepfilms deben haberla visto ya. Igual si no vieron Taxi Driver todavía los envidio, chicos, qué bueno poder ver Taxi Driver por primera vez y asombrarte con esa peli... En fin, el tráiler de Joker está embadurnado en referencias a Taxi Driver. Arrancamos por una donde está el personaje este de Arthur, quien después se convertirá en el Joker, caminando por las calles que, a ver, si bien yo sé que es Gotham, Gotham en sí es como una gran referencia a la ciudad de Nueva York, y la ciudad de Nueva York es donde transcurre Taxi Driver, y esta ciudad, esta ciudad gótica de los años 80, porque los autos y los lugares son muy de los años 80, o sea, no está ambientada en nuestra época esta película, tienen todos una vibra muy a lo Taxi Driver, por más de que Taxi Driver ocurra en los 70, pero va mucho por ese lado. El plano donde está Arthur caminando por las escaleras ahí totalmente solo es muy, muy parecido a este plano donde está Travis Bickle caminando, que es un ratito antes de que él vaya a pedir su trabajo como taxista. La ropa de Arthur también hace bastante referencia a Travis Bickle, por más de que no es exactamente la misma ropa, tiene también esos mismos tonos, la campera marrón, lo único que falta es que se ponga una campera alfa de color verde y ya está, Travis. Pero bueno, se nota como que hay algún tipo de referencia, por lo menos en tono, en estética, y también, bueno, en algunas referencias casi directas. Por ejemplo, la casa donde él está completamente solo, si bien él no está haciendo flexiones de brazo como las que hace Travis en la película, lo que sí está haciendo es anotar en un cuaderno, que es lo mismo que hace Travis, cuando cree que está perdiendo la mente poco a poco. O sea, acá lo tenemos a Arthur escribiendo no un diario de su vida, sino una lista de chistes, algunos bastante malos, pero entre ellos uno que llama poderosamente la atención, que dice lo malo de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Fuerte, ¿eh? Yo te digo, esta película no va a ser para chicos, esta película va a tratar temas complicados. La ciudad, los colores, la tonalidad, el puesto de donas donde él come con esta chica, todo tiene una vibra muy Taxi Driver en general. Me dieron ganas de volver a ver Taxi Driver, chicos. Había un detalle que pasa durante el tráiler que yo quería sacar cuando Arthur estaba bailando con la mamá en su casa y de fondo tenemos una película que justo está terminando y está en los créditos finales. Yo dije, uy, ¿qué película estaban viendo? Porque me imaginé que estarían viendo alguna película medio de culto y qué sé yo, y me fijé los títulos y si le haces zoom y te fijas bien, tenés algunos nombres. Bueno, buscás esos nombres y la mayoría son gente que trabajó en la película Joker, así que no, no es ninguna película real la que están viendo, sino que es simplemente una referencia a la gente que trabajó en la película Joker, así que no. Me perdí la posibilidad de que esa fuera una película real, pero bueno. Por si alguien se quería ahorrar, buscar todos los nombres y eso, ya está, ya lo revisé. Por lo que se llega a ver en el tráiler, Taxi Driver no es la única película sobre psicópatas que se referencia. En Joker también me hizo acordar mucho la estética a otra película así muy fuerte que se las recomiendo, donde actúa Michael Rooker, que es Yondu en Guardianes de la Galaxia, pero en esta película es un tipo mucho más turbio que se llama Henry, retrato de un asesino. Vean esa película porque es muy rara, porque es muy independiente y porque aparte es muy violenta y muy sádica. Está increíble y también tiene esto de la ciudad putrefacta, el personaje sin motivación congruente, está absolutamente todo. Recomiendo que vean esas películas Taxi Driver y Henry antes de ver Joker porque bueno, es como ya para entrar un poquito en lo que va a ser este caos y esta montaña rusa de locura. Hablando de psicópatas, no estoy seguro si esta es una referencia real o si simplemente yo até algunos cabos y en realidad nada que ver, pero si se fijan hay una escena donde él está hablando con otro personaje ahí en el hospital de Arkham, que ahora no es el Arkham Asylum, sino que es un hospital público, y está hablando con otra persona Arthur y está haciéndolo a través de un enrejado así de metal. Y de nuevo, no estoy seguro si fue una referencia o si fue buscado, pero nos hace acordar rápidamente al personaje de John Doe en Seven. Tiene una escena visualmente muy parecida donde está hablando con los dos policías a través del enrejado del auto de policía y bueno, el plano es similar por lo menos y son dos psicópatas y bueno, capaz que hubo alguna intención, capaz que no le estuvo y yo ya estoy viendo cosas porque vi demasiadas películas. Lo que sí es una referencia seguro y esto, si bien no tiene que ver mucho con el cine, inspiró a muchas películas. Es el bar de Pogo donde él hace su acto o donde él por lo menos se imagina que hace su acto porque él está en el escenario y después él también se está viendo a sí mismo. Pero bueno, el lugar este se llama Pogos y Pogo era el nombre de un payaso que vivía en Estados Unidos y cuyo nombre real era John Wayne Gacy y terminó siendo un asesino. Hablando de combustible para pesadillas, bueno, el tipo se vestía de payaso, animaba fiestas infantiles y cuando podía mataba gente. John Wayne Gacy, búsquenlo en Wikipedia. No, se van a comer una historia que los va a hacer temblar. O sea, tengan cuidado, no busquen eso a la noche. Pero si ustedes se fijan también, el maquillaje del Joker es muy parecido a Pogo el payaso, el tipo que hacía John Wayne Gacy. O sea, son maquillajes similares. Está bien, yo te acepto que no hay muchas posibilidades de maquillar un payaso, pero puede ser, digamos, es muy parecido y puede ser que haya una referencia también ahí. Digo, Pogo era el nombre del payaso, el maquillaje es similar. No importa, aunque no lo fuera, es interesante leer la historia de John Wayne Gacy porque es súper turbia, súper oscura y aparte inspiró a un montón de películas. Obviamente entre ellas, It, bueno, en este caso no una película, también la película, pero la novela de Stephen King. Y casi me olvidaba, pero una cosa que me gustó muchísimo, un detalle que ahí me gustó y que también tiene que ver un poco con homenajear a Martin Scorsese, es un momento donde Robert De Niro, Robert De Niro, no cualquier actor, Robert De Niro está abriendo la cortina para hacer como una introducción del Joker en su programa de televisión. Esto, a ver, si bien por un lado es una referencia medio escorcesiana por el actor y por todo, Robert De Niro también actúa en una película de Scorsese de los 80 que se llama El Rey de la Comedia, sobre un tipo que se vuelve medio obsesionado con un comediante interpretado por Jerry Lewis. No, esa película está buenísima, véanla. A ver, no creo que interprete al mismo personaje, creo que De Niro mismo dijo que no es como una reversión de su personaje en El Rey de la Comedia, pero de todas maneras las dos películas se entrelazan un poco por el tipo de personaje así extraño, obsesivo y loco como el Joker. Otra referencia de Scorsese muy, muy cortita es cuando el Joker se está mirando en el espejo y está como ensayando su acting y, bueno, esto obviamente viene de Raging Bull, la película Toro Salvaje. Todos lo vimos a Jake Lamotta haciendo su último monólogo frente al espejo, esa escena apabullante del final, un final trágico pero que a la vez nos deja como, no sé, es muy fuerte esa película Toro Salvaje, véanla, porque bueno, el final justamente termina con él ensayando su monólogo frente al espejo, una de las escenas más memorables de la historia del cine que también fue como homenajeada en Boogie Nights y quién sabe, quizás sea también homenajeada acá en Joker. A ver, repasando, antes de que salga Joker ya tenemos un par de películas que podemos ver como ya para meternos en esta vibra. Una de ellas es Taxi Driver que seguramente va a estar muy presente durante Joker. Tenemos El Rey de la Comedia, otra película de Martin Scorsese. Tenemos Raging Bull, Toro Salvaje, otra película de Martin. Está Henry, retrato de un asesino, una película sobre un asesino serial interpretado por Michael Rooker, que es John Doe en Guardianes de la Galaxia. Tenemos Seven, que si bien no sé si es una referencia específica, por lo menos es una gran película para ver. No, tenemos, ahí ya tienen cinco películas para ver este fin de semana y para prepararse para lo que va a ser Joker. No, la verdad es un tráiler que me gustó mucho. Estoy muy contento que se haga tanto énfasis sobre lo cinematográfico, más allá de solamente las referencias a superhéroes. Y es un tráiler que disfruté mucho, ¿sí? Lo colore, la música, la música de Jimmy Durante, cómo no la nombré. Está impresionante, nada. Espero que les haya gustado este video, chicos. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau.